hola miguel para terminar de darte de alta confirma que tenemos tu correo electrónico correcto ok vamos a darle confirmar cuenta me abre me está abriendo otra ventana así que ya quedó gracias por confirmar tu dirección de correo electrónico si quieres encontrar inspiración para futuras compras suscríbete a nuestro boletín diario recibe nuevas ideas en tu correo así que bueno tenemos aquí un poco de las cosas que venden digo mucha gente también entra aquí antes entramos aquí a tomar ideas para nuestra casa para nuestro negocio etcétera no ahorita esto fue sustituido por interés ya todo no entra todo el mundo entra y crearlo así que bueno vamos por aquí a buscar cómo hacer una cuenta cómo hacer una tienda a ver ok aquí en el botón de vender en etsy le vamos a aplicar a ver qué pasa con la mente es que no tengo ni idea hay millones de compradores impacientes por ver lo que tú pondrías a la venta únete a un mercado creativo donde 24 millones de compradores de todo el mundo compraron artículos exclusivos ha tenido 24 millones de venta aquí está el botoncito abrir tu tienda en etsy abre tu tienda en etsy nos dice aquí un unas especificaciones tarifas bajas anunciar tus artículos es sencillo y es si sólo te cargará una comisión del 3.5 por ciento por su venta herramientas potentes con nuestros servicios y herramientas puedes administrar promocionar y expandir tu negocio con toda facilidad y por eso la chava estaba promocionando sus playeras por formación y soporte ponte en contacto con las especialistas de soporte de etsy siempre que necesites ayuda y aprende a vender como un profesional con nuestro manual de vendedor cómo se podrán dar cuenta en lo que nos están diciendo aquí es que solamente vamos a pagar cuando hagamos una venta así que nuestra tienda puede ser tan tan grande como nosotros querramos y solamente nos van a cobrar cuando vendamos o eso es lo que quiero pensar vamos a abrir nuestra tienda en etsy le piche aquí donde dice mi idioma de la tienda pues pues es alemán pero luego con el español el país de la tienda es méxico aquí me gustaría quiero pensar que si pongo eeuu aparecería en los resultados de las búsquedas de eeuu no me afecta porque como en mis páginas yo voy a promocionar mi tienda en la de mi cameo que por cierto voy a vender la página de mi cameo probablemente muy probablemente la venda muy muy probablemente se venda este todo va a seguir igual simplemente va a cambiar el administrador cuál de estas frases te describe mejor vendo a tiempo completo vendo tiempo parcial pero espero vender a tiempo completo vendo a tiempo parcial y estoy a gusto así otras razones cuando yo como yo soy otro pero ya se los he dicho muchas veces yo voy a elegir la segunda opción vendo a tiempo parcial pero espero vender tiempo completo guardar y continuar acá así que por aquí enter yo soy de mi tienda se llama cero miedo vamos a ver si está disponible sí sí está disponible qué alegría agrega un inventario a tu tienda agrega tantos anuncios como puedas si puedes añadir un mínimo de 10 genial cuantos más anuncios tengas mayores serán las posibilidades de que te descubran obviamente mayores son mis posibilidades de venta y obviamente que para ustedes pues son mayores comisiones no vamos a añadir un nuevo anuncio me imagino que esto es para crear un producto y las esferas las esferas de madera de mdf para publicarlas los detalles del anuncio son esfera de madera vamos a ponerle mdf d 6 milímetros quien lo hizo hecho por mí que es un producto terminado cuando lo hiciste hecho a pedido categoría vamos a ponerle aquí vamos a seleccionar el tipo de categoría que sería bolsos ropa herramientas artesanía electrónica hogar y decoración vamos a ponerle 40 pesos la cantidad es una descripción aquí vamos a meter la descripción de nuestro producto yo me parece que la tengo la tengo acá pero dentro de los archivos dentro de los archivos que les voy a compartir en el grupo para la gente que ya se metió el grupo que voy a compartirles machotes para rellenar estas descripciones porque he visto que se pueden poner cosas así chidas voy por acá a ver yo tengo la yo tengo ya yo tengo ya en la foto que subí tengo la descripción del del que le había agregado cuando lo compartido de las los de las letras aquí están aquí está esferas de mdf que vamos a poner esto por acá obviamente yo las de 6 milímetros las doy en 35 pesos pero como voy a preparar la comisión la verdad en 40 se ponen aquí 35 con aquí 40 ok ya es ya está la descripción vamos a variante agrego una variante acabado alto ancho envío el envío el origen del envío es méxico el tiempo de preparación es de vamos a ponerle de uno a tres días los gastos fijos en lo que méxico un artículo artículo adicional vamos a ponerle 150 pesos porque es lo que me sale a mí la guía de fedex y ampara hasta 5 kilos vamos a ponerle 200 vamos a guardar nos deja guardar como perfil de envío a cualquier otro lugar vamos a ponerle vamos a borrarlo nos deja ahora si guardar los envíos envío base vamos a darle términos de búsqueda mdf navidad y podemos seguir agregando hasta 13 palabras clave yo no estoy haciendo rápido no pero ustedes tienen que hacerlo con toda la calma del mundo de hecho cuando hagan su tienda me la van a mandar por inbox y le voy a dar a una revisada para ver en qué se puede mejorar vamos a darle continuar y guardar ya agregue mi primer inventario vamos a agregar otro más voy a agregar el portagafete como verán es muy 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 simple selecciona la foto se le pone el título portagafete personalizado creo que así que vamos a agregar esa otra palabra clave bendito papagoble lo hice yo que es un producto terminado cuando lo hiciste hecho a pedido categoría complementos el costo es de 40 pesos el costo es decir lo vendo a 40 pesos portagafete vamos a agregarlo después yo creo que se puede editar variantes aquí se puede agregar el color vamos a poner negro y vamos a agregar otra variante que sería azul verde naranja rojo por decirlo lo que más fácil pudiera conseguir no sé solamente tengo cinta negra vamos a seleccionar el tipo de envío que es envío base y le vamos a dar guardar y continuar y aquí automáticamente ya tengo dos artículos recuerden que si nos está ofreciendo la oportunidad de vender nuestros productos bien vendidos voy a subir este que es un morralito personalizado digo no creo llegar a los 10 vamos a hacer estos tres dulceros con tu personaje favorito creo que lo más importante de éxito podría ser que nos permite vender nuestro producto o tratar de vender nuestros productos de conseguir buenos clientes porque son clientes finales es decir normalmente en los grupos pues la mayoría de las veces nuestros clientes no son los finales sino que nuestro cliente viene siendo alguien que lo va a revender o alguien que va a tratar de de bueno de que necesita el servicio de para poder venderlo para poder venderlo también entonces quien lo hizo hecho por mí es un producto determinado hecho a pedido aquí ya no voy a agregar ninguna descripción cantidad vamos a poner que hay mil bueno lo dice el 999 como verán hemos estado viendo varias opciones varias opciones en la descripción la voy a agregar después el grupo a los artículos no aquí lo que me estoy diciendo en esta parte de sección es que si yo tengo varios artículos de fiesta puedo agregar una sección de fiesta si tengo artículos de archivos digitales puedo agregar archivos digitales si quiero vender mi tinta para sublimación yo vendo tinta ink advance puedo agregarla también de esta forma así que yo creo que lo vamos a hacer más adelante voy a seguir haciendo vídeo clases de vídeo clases de edsy sobre todo porque hay gente que se está apuntando así que bueno agregar una variante no no hay ninguna 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 variante no pasarle guardar y continuar o la descripción el precio de 7 pesos 18 por la comisión y aquí vamos a ponerle listo ahí ya me permitió y como verán ya tengo ya tengo tres artículos en mi tienda es algo muy muy simple vamos a ver que sigue recuerden que estamos creando la tienda nuestro sistema de pago directo aún no está disponible en tu país si crees que se trata de un error ponte en contacto con el soporte no entiendo con el soporte no entiendo con esta parte en mi caso bueno pago por correo quiere decir que te pueden enviar el dinero un cheque o el dinero en un sobre a tu casa una mamada del tamaño del mundo en mi caso yo voy a elegir paypal que para mí es lo mejor del mundo mundial como mi cuenta de paypal aquí y también les voy a permitir colabora con el comprador para decidir cómo abonar la compra porque luego si me quieren pagar por otro y eso me imagino que esto de nuestro sistema de pago es de que les paguen a etc y estimar a llegar a mi el dinero por medio de crédito bueno vamos a lo siguiente añade más anuncios si llegas a 10 o más será más fácil que encuentre tu tienda dinos cómo quieres pagar tu factura de etc ok aquí me dice cómo le voy a pagar me está preguntando cómo quiero pagar yo cómo quiero pagar yo a etsy cuando yo tenga una venta agrega una tarjeta de crédito o bien pagar con paypal yo voy a elegir pagar con paper yo les recomiendo mucho a las personas que cuando son transacciones o ventas o compras que van a ser internet aquí me está cobrando un dólar no sé por qué me está cobrando un dólar o regresar para leerlo porque yo no soy chacalón como ustedes a mí me gusta leer qué chingados aunque dice no se te cobrará en este momento añadiremos 12.33 por los tres anuncios de tu tienda a tu factura que vencerá el primer día del siguiente mes natural hay web creo que me están cobrando por publicar publicar o renovar anuncios cuesta 4.11 los anuncios continuos activos durante cuatro meses o hasta que se venda el artículo cuando se vende un artículo cargamos una tarifa de transacción por 3.5 por ciento sobre el precio del artículo tarifa por proceso de pago cuando se vende un artículo se vende una tarifa por proceso de pago de paypal y el total de la venta ok no especifica porque me van a cobrar pero me van a cobrar 12.33 más un dólar no no entiendo que pero si de hecho me están cobrando por publicar pero bueno yo creo que lo vamos a descubrir con el tiempo no entiendo que eso se va a ver no entiendo que el síntarán no entiendo que la verdad no entiendo que la verdad que lo tienen Gracias.